El Ayuntamiento de Huelva ya dispone desde ayer del espacio de la Galería Comercial La Merced y podrá sacar a licitación los puestos, tras firmar un contrato de alquiler con la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. El consistorio considera que ha habido un abandono de 24 años por parte de la corporación anterior a esta Galería de La Merced. En total estamos hablando de 11 espacios, de los cuales ahora mismo hay ocupados 4. Con lo cual sacaremos 7 licitaciones para generar empleo en nuestra ciudad. Se trata de brindar una oportunidad de autoempleo nubenses que ha mostrado interés a lo largo de estos años por estos espacios. Ya hemos tenido gente que está interesada en poner charcuterías, fruterías, congelados, pescaderías e incluso hasta una zapatería. Este es el primer paso que nos hemos puesto desde que llegamos aquí al Ayuntamiento. El segundo es relanzarlo y poner en valor esta galería con una rehabilitación y un adecentamiento general y una nueva imagen corporativa. Por otra parte, Bueno ha anunciado que en los próximos días se sacará de nuevo un proceso con urgencia para licitar y adjudicar las obras del mercado de San Sebastián para que puedan comenzar los trabajos lo antes posible. Lo que aún no está definido será el lugar donde se ubicará la carpa mientras dura la intervención en el mercado.